Sistema de Transporte 1 Unidad Didáctica 2 Desarrollo Sostenible En esta unidad usted podrá analizar los impactos del sistema de transporte a la luz de los criterios del desarrollo sostenible con base en los aspectos e impactos ambientales en el transporte, causas y efectos asociados al crecimiento de la movilidad, gestión de territorio y movilidad sostenible, que son importantes en su formación como tecnólogo en operación integral del transporte. Los aspectos ambientales son parte resultante de la actividad de transporte y repercuten sobre las condiciones naturales del medio ambiente, causando una modificación o alteración de éste, a lo que se denomina impacto ambiental. En efecto, el análisis de impactos permite a las empresas del sector transporte identificar aspectos derivados de la prestación de su servicio, que puedan tener un impacto sobre el medio ambiente. En consecuencia, es necesario establecer las acciones pertinentes para actuar sobre ellos, previniendo, controlando y mitigando su impacto ambiental. Una de las acciones del sector transporte encaminadas a no causar impactos negativos sobre las condiciones del medio ambiente y la calidad de vida de la población es la movilidad sostenible que apuesta por el óptimo empleo de los elementos y agentes de los sistemas de transporte, permitiendo ahorro para los usuarios y la obtención de réditos económicos para las empresas de transporte. Es por esto que es importante el estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que servirán para desarrollar buenas prácticas operacionales de los sistemas de transporte terrestre al servicio de la movilidad de la ciudad, a través de contenidos tratados en esta unidad, los cuales buscan dar respuestas a preguntas como ¿Cuáles son los principales aspectos e impactos ambientales asociados al transporte? ¿Cuáles son las causas y efectos del crecimiento de la movilidad? ¿Qué factores influyen en la movilidad? ¿Cuáles son los condicionantes sociales de la movilidad? ¿Qué es gestión del territorio? ¿Qué es movilidad sostenible? Entre otras Alcaldía de Medellín Cuenta con vos